Sí, ahí estás. Sí, ah, estaba al revés en la cámara, soy un choto, boludo. Estaba al revés en la cámara. Marilas Páquez. Viste como, no puedo ver, no puedo ver, y estás con los ojos cerrados, es eso. Es que sigue tarde también porque pensé que te buscaba vos en el vivo desde tu cuenta personal, entonces decía qué raro que Tito no arranca el vivo. Eso es una genia. Estamos con Marilas Páquez en este avant-premier que tiene muchas particularidades. Una es que hace dos días tendrías que haber estado tocando en Niceto, ¿cierto? Sí, eso no lo conté mucho, me reolvidé, pero tenía programada una fecha para el viernes, que era 11 de septiembre, y que iba a festejar 10 años de carrera solista que me costó un montón empezar a tocar sola, o sea, y básicamente fue porque era en realidad una fecha del tronador que toda la banda no podía viajar y al final fui sola y toqué sola y ese es mi debut solista. ¿Y dónde era esa fecha? ¿Te acordás? Montevideo, en Uruguay. ¡Guau! Y terminaste tocando sola. Sí. Y así arrancó Marina Fages, mirá como... Pero yo era muy tímido. Nos conocemos más o menos de eso. Yo era re tímida, tipo tocaba así, como... No sé. Mirá, voy a decir, la primera fecha que me acuerdo de Marina Fages fue con Operadora, la que tengo así en mente, ¿entendés? Como que me acuerdo, en una casa, en La Plata, con Mene, por supuesto, con Santi Martínez, creo, que de alguna manera es una formación también del tronador, ¿cierto? Sí, 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 de Marder, digamos, claro. Claro. Pero sí, Operadora. Claro. Bueno, Marder, para quienes están ahí sumando, que nos está contando Marina, es como un colectivo o un grupazo de gente que siempre se movió en el lado de la experimentación, de las puestas sonoras, ¿cierto? ¿Va por ahí? Sí, es como son artistas de Mar del Plata y Buenos Aires y el eje es la improvisación, o sea, las cosas que se generan en el momento y que no están premeditadas. Entonces, en ese punto había varias formaciones, algunas más netamente de improvisación como R353 o música destructiva, ¿no? Y después hay proyectos con canciones pero que tienen igual ese espíritu de que muchas cosas salieron de la improvisación o bueno, se están liberadas igual al azar algunas cosas para eso. Viva. Che, te veo re pixelada, estás muy cerca de tu modem, muy lejos de tu modem. No, estoy como a 6 metros del modem. Ahí te veo mejor, mirá, se ve que le llamé la atención al modem y ahí te veo un poco, ahí te, ¿ves que? Ahí pone alguien. No importa, ustedes saben que es Marina Fages, se lo juro. A ver, acercate un toque más. ¿Qué, qué? A la cámara. A ver ahí. ¿Ahí? Sí, ahí un poco más. Es como que estás pixelada, pero bueno, por ahí va y viene la señal. Sí te veo pixelado. Qué raro. Sí, bueno, no importa, nos escuchamos bien, eso es importante. No. Bien. Marina, el viernes hubies estado tocando en Diceto Club, una fecha para celebrar sus 10 años y para celebrar un poco como el recorrido de tus discos solistas, porque después has pasado o has agitado varias formaciones, ¿no? una es Chicas de Humo, ¿es una formación Chicas de Humo o solo es el nombre de un EP? Sí, fue una formación que era, o sea, me acompañaban a mí, igual en algún momento hablamos ahora como de hacer algún show y que sea solamente Chicas de Humo, porque la banda es una bomba, es como demoledor. Lucy Patané en batería, Lu Martínez en bajo y Sasha Satia, que en realidad es una chica que hace trap en guitarra que la rompe mal, la rompe, la rompe, la rompe. Bueno, no la vi tocando, la escuché cantando, pero no tocando, buenísimo. La parte de la guitarra no la hace, o sea, lo que hace ella como solista es, sí, hace trap y produce la música, pero no, no, es demencial lo que toca en la guitarra, pero no muestra esa faceta, digamos, como la tiene ahí. Tiene un tema, está bien, tiene un tema muy lindo que se llama La Dealer que está buenísimo ese tema, muy dulce y muy explícito, trapero, está re bien ese tema. Pajes, ¿sabés qué? La peliculita que filmaron para Vivo en Pijama la filmaste el 17 de mayo, el día de mi cumpleaños, me lo voy a tomar como un regalo. ¿Sos de Tauro? Sí, re. Aguante Tauro, es de Tauro. No sé muy bien del todo qué implica, pero me identifica, me representa bastante. Las tomas que, bueno, Vivo en Pijama si tuvieses que definirlo, que me encantó algo que leí en el Bandcamp, que es como una canción de, es un arrullo para un monstruo, no se sabe muy bien si es para un monstruo que nos podemos llegar a encontrar, para un monstruo interior de Marina Fajes, pero algo así es lo que, lo que trataste de hacer con esas canciones. la idea parte, creo que es la misma de muchos artistas que hicieron shows grabados, me pedían vivos y realmente como con la conexión todo me suena siempre horrible, no me gusta, o sea, como eso, no tengo tan buena conexión como nos estamos dando cuenta ahora y tampoco tengo como las cosas para que suene re zarpado, ¿viste? entonces flasheé como eso, grabar un show en vivo, está grabado en vivo, o sea, las canciones las repetí igual, hice dos o tres tomas de cada una, pero están así como salieron, y que suene lindo y que quede ahí colgado, me parecía también que estaba bueno que se pueda ver de vuelta con buen sonido y di la casualidad que justo acá en el departamento de abajo estaba alquilando Diego Acosta que es productor entonces tenía las cosas ahí para grabar, tenía placa, micrófono, todo, y Sol estaba viviendo acá unas cuadras, entonces fue como bueno, la racemos, ya fue. Bien, Sol es la directora de la película, del video, y con Diego Acosta también ya venías trabajando en el disco anterior, en... Diego Acosta es productor y con él produje épica y fantástica y dibujo de rayo también. Ok, ok, y vecino encima, buenísimo. Sí, ahora volvió donde estaba viviendo, pero justo en ese momento que necesitaba como un lugar de intermedio, estuvo justo acá alquilando. perfecto. Te quería preguntar de Vivo en Pijama cómo es, cómo haces para, cómo elegiste esas canciones, si son las canciones propias que te, hay uno, dos covers, pero en general son las canciones que te están merodeando todo el tiempo de tu repertorio, o tenés canciones que las tenés más frescas, así, que te siguen como tu sombra, digamos, cuando... Sí, decime. No, digo porque porque está buenísima como lo que hacés con algunas canciones que las volvés más hardcore, como provincia, que es una canción que es acústica y bueno, después tiene su versión más rockera, pero en particular decía esta, ¿por qué las aunaste? Te voy a contar eso y también te voy a terminar de responder la pregunta anterior que no lo termine. Elegí las como es, como era un vivo para Instagram, elegí las canciones que generalmente me piden más en principio y Pacaraí está dentro de ese grupo de canciones. El tema de Eterna tenía muchísimas ganas de hacerlo, me parecía que era hermoso, que iba muy bien en el conjunto y después agregué dos canciones que son un poco más experimentales pero que quería poner un poquito de eso, como esa cosa así más un poco deforme. Y lo que flasheaba era que, bueno, justamente eso, el tema de la cuarentena, ¿no? De estar ahí encerrado y no poder salir. nada, me puse a pensar cómo tenía que hacer eso, ¿no? Cómo tenía que sonar y realmente descubrí como cosas nuevas porque también estuve ensayando, tocando la guitarra con auriculares y el micrófono, ¿no? y nunca nunca hago eso, o sea, nunca lo había hecho en mi vida, o sea, siempre fui a una estudio a grabar de una, pero nunca había ensayado escuchándome de esa manera tan, tan, así. Y fue un flash porque descubrí que puedo cantar de muchas otras maneras y entonces está cantando súper suavecito y la guitarra también está tocada de una manera muy suavecita, no toqué con las uñas, no sé si alguna vez tocaste la guitarra, María, sí. Bueno. Así, ritmos, así como, pero no, con las uñas. Claro, le pegás con las uñas. Bueno, absolutamente todo el disco está tocado con las yemas, hasta incluso cuando es rápido está tocado con las yemas del dedo gordo. Y eso, como que flasheaba también, no sé, la importancia de, bueno, esto ya porque en realidad me encanta pensar, dir, y hay muchos, hay muchos usos para la música, pero uno particularmente que a mí siempre me gustó mucho fue como, eso, nuestra mamá antes de dormir nos cantaba canciones. Y a mí en ese momento me flashea un montón, ¿no? Como escuchar la voz, sobre todo sin instrumentos, y escuchar la voz quizás cuando a veces no entendés bien las palabras de lo que dicen, pero como esa voz te entra y y y recibís cosas, ¿no? Ahí pasan algo, o sea, no sé, se transmiten muchas cosas con el canto y a veces te pierde esa noción porque bueno, alrededor hay pirotecnia y todo, pero es algo que lo reviví tocando en países donde no no entienden lo que digo, pero confío claramente que igual el mensaje llega porque la voz en sí tiene mucha información y en el tono, la intención, si en algún momento sin querer se te quiebra la voz, eso también está diciendo algo, ¿no? Suma al sentido de lo que estás diciendo y bueno, estoy contenta de explorar eso de una manera distinta y también cantarle a personas para que se duerman, ese era mi deseo de que vive en pijama. Me gusta, me gusta eso de que la voz por más que lo entendamos bien lo que quiere decir, a veces una onomatopeya también tira un montón de data, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con eso. No sé, hay muchos dialectos, por ejemplo, en el dance hall, viste que se canta como en un patuá, en una jerga y yo no entiendo muy bien eso, pero entiendo la intensidad o me puedo imaginar de qué va. Hay un tema que, espera que te digo ya cuál, que lo haces como si fuese un un mal buceo, no sé cómo decirlo, como como espera, ¿cuál es? No sé si después te digo bien cuál es, pero no me voy a acordar. No, como que como que cortás las palabras de otra manera, como que las vas soltando de a poquito en uno de los temas. Me lo anoté por ahí, pero no importa. A veces en buen día te quiero, en realidad lo que a veces en las canciones es cantar en otro idioma alimentado. Eso, ahí va. Gracias, Jime, que ahí me tiró. Sí, buen día te quiero, era en ese tema, de frente a más. Y, por ejemplo, en Barrio Infinito lo convertís, es un tema de dibujo de rayos que lo transformás como en un western, me parece, en esta versión, me gustó. En un western. ¿Un western? Un western, como una música, sí, de película western me hizo pensar. Muy lindo, me gustó. Qué bueno. Qué lindo. Claro, la versión original está grabada con una base rítmica y con charango, como, claro, red distinta y con la guitarra obviamente queda otra cosa. Pero es re un tema para escuchar en cuarentena. Sí, sí, ahí está. Bueno, mirá, la gente pregunta acá, ¿al final de Hardcore Disney cantás en otro idioma o estás tarareando? Estoy cantando en elfico alienígena. ¿Ven? Ahí estaba, ahí estaba. Buenísimo. Esperá que, el idioma alien dice que a la gente, le mando un abrazo muy grande a Nelson, que era el barman de Miseto Bar, ahora está en un bar de Boedo, un capo, como me gustaría estarlo tomando unos copetes con fajes ahí en la vereda, soñado sería eso, esperemos que sea pronto. ¿Ese bar va a abrir o no? Porque, ¿qué onda? Ya abrió, ya abrió, pero tranqui, viste, las mesas de afuera todavía, ¿no? Acá en la cuadra acá hay toda la calle. Sí, eso, espero que comemos más la vereda y la calle, todo eso. Ahí Emiliano, Emiliano Aguilar dice, es una hermosa versión la de nuestras fronteras y yo me encontré por ahí que ya habías hecho Encuentra mi Descanso con Estronador, otro cover de Eterna Inocencia y, ¿qué onda? ¿Qué es ese pegue que tenés ahí con Eterna? Soy muy fan, boludo. Soy muy fan y me parecen hermosas las canciones, sobre todo ese disco que se llama Las palabras y los ríos, también Eterna tiene como una bajada de discurso política con la cual estoy muy en sintonía, quizás yo en las canciones no hablo tanto o lo digo de manera más sutil o metafórica, ellos tienen ahí como todo un trabajo que me encanta y, bueno, nada, soy muy fan, hago Pogo, ¿entendés? Y, pará, de hecho, ese era otro show increíble que se canceló este año, le íbamos a abrir el show de Eterna Inocencia en el Teatro de Flores, eso iba a hacer en mayo, creo, y, bueno, nada, se posterga hasta no sabemos cuándo. Dicen que, bueno, yo ya me había hecho la cabeza desde el principio que hasta el año que viene no, pero hay gente que dice que recién en el 2022 va a existir de vuelta la música en vivo, ¿no? Yo no lo creo. Yo creo que, sí, yo creo que, creo y espero, y estoy poniendo mi mente en ello, que cuando el calendario del año termine va a haber como un vuelta de página, así, una hoja gigante, A3, enorme, pesada, y va a haber como algún cambio, o vamos a tener que ir a hacer música, no sé, a las playas, a lugares donde se pueda. Claro, claro, al aire libre, con distancia, no sé, igual, qué sé yo, también, no sé, yo también, o sea, tengo la suerte de que tengo otra profesión también, o sea, con la pintura, entonces realmente como lo que hice fue todo el tiempo libre que se generó porque no estoy ensayando, no estoy tocando, no estoy haciendo, lo puse todo en la pintura y le puse más pila a eso que también era algo que necesitaba de repente, como, y, pero entonces pienso que eso, como a veces cuando las cosas dejan espacio aparecen otras cosas y eso también es una oportunidad, bueno, hay una frase muy conocida, ¿no?, de que crisis es oportunidad y me imagino que muchas cosas que no están pasando ahora, en realidad le están dejando lugar a otras que vamos a ver los frutos en un tiempo, pero realmente, no sé, a mí me gustan los cambios también, o sea, como la diversidad me parece importante y si bien esto en realidad es una pandemia, hay mucha gente que está muriendo, también, o sea, es un bajón, pero también me gusta darle el lado positivo a las cosas, tiendo siempre a tratar de encontrarlo. Y bueno, es algo. Estoy de acuerdo, no queda otra, digo, no, si no es como, vamos como Lemmings y ya fue, viste, no, me parece que hay que buscarle un poco la vuelta y algo de lo que pintaste o alguna de las pinturas que hiciste en esta época acompañaron a Vivo en Pijama, acompañaron, hay alguna que esté relacionada con redescubrir las canciones que volviste a grabar así o no, o van por un camino distinto. No, 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 están en otra sintonía. No, lo de Vivo en Pijama en realidad también es como una idea que venía un poco más atrás, yo en junio, otro show que se canceló, iba a tener un acústico circular en el Teatro Giroux, la idea era hacer como un amplado con la escenografía y todo, ya lo estaba laburando, pero bueno, así que ese disco en vivo que iba a hacer en Giroux se transformó en Vivo en Pijama. Devuélvanle los shows a Marina, por favor, devuélvanle los shows que tenía programados a Marina. a todos, me parece, creo que están en la misma, y hay gente que tenía giras, o sea, Paula, Mafía, creo que Loli Molina también, tenían giras directamente que, no, 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 hay otro, hay otra Marina Fagel que es la Marina que a mí me encanta, la Marina muralista, que uno se la puede encontrar, a mí me encantaba llegar caminando por Córdoba, doblar por Humboldt e ir para Beniceto y encontrarme a Marina terminando un Wonder Boy o terminando alguna de sus junglas en la pared, ¿te extrañas esas paredes? Vestida de chaboncito culón, vestida de culoncito arriba de la escalera, ay Marina, no se pindan culoncita, no, medio insolada, medio insolada ya, ¿te acordás cuántos pintaste más o menos, cuántos murales pintaste para 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 otros artistas, ¿no? ¿colegas? Guau, son una banda, no sé, no, no llevé la cuenta, eh, una buena colección, sí, más de 15 seguro, más de 15 seguro, segura, el primer año y el segundo fue como muy así y o el primer año fue muy así, el año que he pasado, no tanto, pero sí, fueron un montón y aprendí muchísimo haciéndose laburo, es increíble porque me me propuso eso, como hacer cosas a gran escala que no había hecho nunca y descubrí que podía hacerlas y eso de ser bozo, ¿no? cuando algo te o sea te propone un desafío y y decís bueno, en realidad lo primero surgió con Miss Bolivia que quería hacer la esquina yo nunca en mi vida había hecho eso pero siempre necesito trabajo así que le dije sí boluda yo repuedo y después dije o sea yo ya pintaba no hacía tipografías a gran escala era como tengo buena noción del dibujo tengo una buena base de dibujo pero siempre hice como cosas más orgánicas o que no no tienen esa perfección de la de que el diseño fue súper proporcionado y eso y era como que me mandé así de una y que ya veo listo y me salió muy bien fue como no entendía era como una viste como este tipo de no sé eran eran unas letras en cursiva con un degradé en en aerosol tipo viste esos no me sale chicha tipo chicha peruano sí 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 tipo helio tipo helio tupac y toda esa generación claro sí total ese y era como nada muy 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 porteño hacer eso de una me gusta me gusta aparte es casi es casi como la cartelería de la cumbia viste que va rotando todo el tiempo por las fechas digo como ahí dice dice Facundo Galván que él tenía entradas para el acústico circular y también dice hay un video de unos 10 pibes agarrando sapiñas con un mural de marina de fondo eso es increíble quiero ver eso por favor no necesito necesito otra idea necesito chabones cagándose a piñas porque qué chabones que son los chabones pero bueno chicos no lo hagan en sus casas ni en la calle no es re mal pelearse en la calle es re mal no existe para eso no te enseñen en un gimnasio de boxeo o en un club de UFC y se sacan toda la mierda de ahí andar golpeándose que se pueden caer y pegar la cabeza contra el adoquín para qué total nos pusimos pensando el deporte debería ser obligatorio para todas las personas porque realmente la descarga física es algo absolutamente necesario y debería ser obligatorio o sea es solamente obligatorio en la escuela y está bien que hay un montón de cosas alrededor de eso pero realmente capaz hay que encontrar el deporte adecuado para cada persona no todas las personas pueden hacer o no les gusta no les teba o sea si no te gusta el trabajo en equipo te querés matar si estás jugando al fútbol y no te la quieren pasar no sé pero entonces mejor correr pero realmente no sé a mí el tiempo yo salgo a correr y el momento en cuarentena que fueron creo que dos meses o dos meses fueron porque en realidad en un momento corrían la terraza tipo crazy yo flayaba que los vecinos me enseñaban y me hacían historias de la piba corriendo en la terraza pobre demente pero tengo mucha energía que si no la ubico en algo físico me vuelvo loca o sea literal y los dos meses que no corrí demente o sea realmente estuve muy mal te lo creo he visto gente correr en el balcón he visto gente correr en el balcón cuando vivía ahí en la avenida corrientes una pareja que corría en el balcón y sí y la verdad que hemos pasado el triple de tiempo sentados me imagino por lo menos yo perdí bastante tiempo sentado pocas ganas de hacer otra cosa pero bueno volviendo al ritmo volviendo al cuerpo sobre todo sos una persona que en escenario también sos muy intensa por momentos digo no depende de las canciones y tal pero por ejemplo vi un show muy bueno que no sé dónde es el teatro griego y encontré la versión de provincia en Córdoba encontré la versión de provincia que también dije wow ves me puse a buscar de dónde era provincia no me acordaba que era detronador tuve que volver a ir porque fue buenísimo eso nada eso como la intensidad arriba del escenario extraño más ensayar creo o sea puedo prescindir del vivo que igual me encanta el vivo pero de hecho no sé no descarto que en algún momento del futuro siendo más grande deje de tocar en vivo porque era muy lindo y eso estaba súper bueno o sea extraño como esa descarga de gritar en el ensayo como el hecho en sí mismo ¿no? pasan muchas cosas pero ensayar regularmente tengo muy pocas actividades que se repiten la semana generalmente como la vida freelance mis días son como una gélula ahora te veo siento sí te veo mucho mejor igual me di cuenta recién que estaba como sí ahí te veo ahí te veo súper estábamos bueno no sé querés hacerme preguntas vos ahora que estás en el lugar bueno tito ¿cómo está tu nueva casa allá? bueno estamos en obra así que todavía nos falta un rato para que para que esté funcionando al 100% la casa pero estamos contentos claro no qué lindo ahí va mirá qué loco me flashea mucho que se haya que hayan hecho eso a mitad de cuarentena es tipo increíble el primero de mayo dijimos vamos el primero de mayo nos miramos con cintia lo íbamos a hacer a fin de año y dijimos ya está ya está toquemos de acá y bueno fue una misión nos vinimos en taxi fue como lo más porteño que podíamos hacer era eso demasiado o sea muy bueno muy buen tipo me llevas hasta Mendoza tipo tranco era 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 una idea así era una idea así era un lugar al que queríamos venir claro cuarentena en departamento sí nosotros teníamos estoy en estoy en Mendoza Larita Lara91K le mando un beso enorme un día vamos a ir a andar en bici con Lara estamos tratando en realidad de hacerlo hace varios días pero vamos teniendo resacas en distintos días se van afilando las resacas ya van a ya van a ocurrir ese sería un buen fit ¿qué pasa? sale ese fit Fages Lara91K ojo eh ojo eh no sé se repite a todo el mundo le pido le pido fit no sé porque no lo puedo evitar perdónenme creo que también es como un nuevo es un nuevo modo que se instauró en los últimos tiempos ¿no? también o sea en realidad siempre estuvo el fit pero a mí también sirve la vida pero ahora como con esta nueva moda de escucha donde se volvió a revalorizar el single ¿no? el fit estaba muy en boga y el fit en realidad como de a cuatro yo veo eso son cuatro cinco tipo ¿cuánto? pará ¿cuánto van a estar haciendo el fit? de verdad de verdad ¿no? una estrofita cada quien y van ahí Páquez te iba a decir esto pensaba en el en el video de Hardcore Disney ¿te acordás? el videoclip que tiene una parte que lo firmaron en Mar del Plata ¿no? tiene como un montón de es una superprodu re loca como incluso con postproducción así como de no es una superprodu lo hice con una camarita re chota bueno entonces una superidea re lograda no sé ¿dónde está la camarita? a ver pará te la voy a mostrar porque es muy chiquita va bueno tiene pinta de como si fuera grande pero en realidad es como re chiquita ¿dónde está? ajá en mi casa es un quilombo no no la veo bueno pero es una cámara sí no no sé lo hice para hinchar las fotos estaba en Mar del lo que sí tiene como como bueno nada de criterio decisión de color de vestuario pero era como traete esto en estos colores y cada cada amigo que apareció en el video trajo su ropa y es y esa locación en Mar del es muy increíble es saliendo de Mar del Plata yendo para Santa Clara del Mal y se llama ay no me sale ahora el nombre creo que es tipo Costa Dorada o algo así y es muy hermoso ¿viste? tiene con eso así esos como pequeños cantilados muy 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 lindos ah yo pensaba que era para el lado de los de los otros acantilados pensé que era para el lado de los acantilados que llegan a Miramar no o sea que Santa Clara también tiene no 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 es antes de llegar a Santa Clara es saliendo de Mar del Plata ok ok ahí está buenísimo bueno ese video me 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 parece que es muy fajes está como muy muy cope y me hace pensar como toda la toda la vuelta que le diste a a la estética épica y fantástica no sé hay como una retroalimentación con tus con tus pinturas así como cuando decís bueno sí obvio muchos o muchas portadas de tus discos son piezas tuyas incluso son piezas que has hecho seriadas ¿cierto? como como esta idea que es más del del cuadro como cosas por ejemplo por ejemplo madera metal tenía todas unas partes que eran hechas a mano cada uno de los de los discos era así ¿no? madera metal es el único que tiene eso después San Eduardo del Mar no no se llama así tiene otro nombre Costa Dorada algo dorado es perdón sí de madera metal tenía como unos dibujitos cada una de las propias después ya no lo hice más pero sí obviamente creo que las pinturas y las canciones están como entrelazadas y hay momentos de composición y hay momentos de ciertas paletas de colores o sea la época del tronador es toda esa época en la que yo pintaba escenas a oscuras ¿viste? en el bosque tocaros una foto con Flash y papel picado tipo ¿cómo era la banda de Lules que estaba tan buena? Domingo ¿Domingo? sí eran como tomas de un show de Domingo pero en el bosque y y esa toda esa etapa de composición se condice con esa estética ¿no? digamos no sé a mí me gusta quizás a veces eso tomo decisiones estéticas artísticas que realmente están como a la deriva en cuanto a la tendencia y eso o sea como que no no pienso mucho en eso porque me parece más importante mi desarrollo como artista y me gusta hacer eso es lo que me gusta o sea entonces no puedo hacer otra cosa sorry recibí muchos comentarios de por qué cambias tanto de género o sea no sé soy todo o sea ¿qué me vas a decir? ¿vos quién soy? otro chabón un productor también me dijo una vez es que tus canciones argumentás demasiado te diría mejor si si bajaras un toque de la argumentación yo era como vas duro ¿qué te pasa? claro aparte me lo dijo en un after y yo era como bueno y le respondiste y más y le respondiste con épica y fantástica como que le respondiste ahí con pleno cinte pleno como a todo trapo digo no sé trabajás para mí no sé si te pones a a a hilar las canciones tienen todas un son todas con tu propio sello diría pero igual sí épica y fantástica tiene su su arengue que yo lo veo también por ahí se ve más en el en vivo no sé no sé te has hecho la fama la fama de qué no sé de reposada de orgánica de de folky no sé de qué entendés como para mí hay varias marinafajes que que he visto en acción no 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 creo que hay una sola entendés como tampoco te pueden decir che no estás haciendo lo mismo que hacías en 2010 2012 claramente va en círculos igual viste o sea 2012 es el primer disco que saqué es súper acústico canción después dibujo de rayo cruza un montón con el rock y tiene cosas así progresivas pero tiene algunas canciones siempre hay canciones o sea las canciones son todas canciones arre y épica es está así o sea como más fiestero hay un poco de electropunk pop y no sé a mí me gusta todo me representa todo me gusta toda la música hay muy pocas cosas que no me gustan y hay muy pocas cosas con las que no puedo vibrar creo que la música hay distinta música hay música perfecta para un montón de momentos y todos los momentos son distintos entonces por eso necesitamos toda la música y no sé me gusta todo hay re pocas cosas que no me gustan creo que lo único que no me llega capaz a veces como me cuesta es muy tarde el tecno duro así tipo pum 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 me destroza me destroza como no puedo como me voy a desayunar adiós chao chico pero bueno y a mí por ejemplo hay algo que me pasa que bueno lo mismo siento con el tecno con el el tecno más acelerado pero después hay una ahí está el tecno dab o el dab tecno que me me encanta entonces como sonidos del tecno pero pero claro sí ahí sí ahí sí me copa sí sí es como es un flash sí es el flash de la droga que te gusta sí 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 tiene mucho que ver de una se levantó viento frío en zona sur en el jagüel aten los postigos aten las lonas se viene el viento ¿qué sigue para qué sigue para Marina en estos en estos días ¿qué en qué estás? y vuelvo a retomar o sea en la pintura estoy pintando como siempre siempre estoy pintando cuatro o cinco pinturas al mismo tiempo y vuelvo a retomar la producción del próximo disco que sale el año que viene pero este año van a salir un par de singles parece que va a salir con este sello de México que se llama Devil in the Woods y y bueno elaborando ahí los conceptos ya tengo el nombre del disco ya tengo todas las canciones creo que van a salir un par más igual o sea tengo canciones de más y creo que van a salir un par más pero bueno se va a ir armando la particularidad de este disco es que lo voy a producir yo voy a mandar así al muere de una ya fu pero quiero probar esa quiero probar esa experiencia digamos va a ser un poco más pequeño digamos Épica tuvo quince mil músicos en las canciones y todo eso y todo gigante esto va a ser un poco más chico y voy a probar esa cuestión de tener en control absolutamente todo y vamos a ver qué pasa me gusta ¿cómo es lo del sello este Devil in the Woods es un sello de México que van a hacer tu lanzamiento en cassette en principio de de vivo en pijama sí en realidad Devil in the Woods es un sello de California que editó un montón de como doscientos discos antes y ahora su dueño lo está empezando o sea él sigue viviendo igual no me acuerdo dónde está viviendo en la semana que viene voy a hacer un vivo con él porque vamos a seleccionar el cassette y todo pero ahora el sello tiene base en México y está haciendo hincapié en bandas que canten en español sí vi que también acá lo voy a poner en la portada del del cassette vi mirá tres marinas me copa esa imagen vi que también está editando a mi amigo Invencible ¿cierto? por ejemplo sí o sea todavía no editaron nada pero sí anunciaron que mi amigo Invencible entró al sello también muy bueno muy interesante eso y ya habías habías editado decime sí no quería saber con qué sellos habías editado si habías hecho editorial con sellos de afuera para otros o para otros compilados con temas tuyos viste que a veces un artista tiene tres cuatro discos y decide bueno hago uno una edición para o México o para España o no sé ¿hiciste alguna de esas movidas? compilados no pero sí madera metal y dibujo de rayos los editaron en Japón así como completos no así completos o sea de hecho madera metal tiene un par de temas mis temas del disco del poder oculto con Lucy sí tienen agregados esos temas al final y dibujo de rayos tiene como unos bonus tracks distintos me copa eso hay algo ahí como es muy es muy de Japón esa onda ¿no? de agregar de agregar temas de otros discos o agregar versiones distintas ¿no? cuando te pones cuando seguís la discografía de un artista encontrás que las ediciones hojas siempre tienen alguna perla así como oculta lo que Sabón me había dicho como que en realidad las ediciones japonesas se caracterizaban siempre por tener como algo más entonces también pueden vender al resto del mundo digamos porque si sos coleccionista querés tener bueno la edición japonesa que viene con esta versión súper rara de copa y se ha mudado Mercurio recientemente ¿seguís ahí como al comando de la disquería? al comando qué palabra fuerte doble comando sí no bueno sí se mudó de local o sea Mercurio estuvo cerrado durante toda la cuarentena por suerte el dueño del local nos revanca nos está haciendo el aguante o sea debemos mucha plata y bueno justamente por eso nos mudamos a un local de la segunda planta que es bastante más barato y bueno ya oportunamente les vamos a quemar el cerebro a todos para que apoyen a Mercurio una vez más para bancar igual estoy absolutamente positiva o sea me costó encarar el asunto porque bueno había que hacer un movimiento grosso y también no podía viajar hasta ahí estaba como todo heavy y bueno ya está mudado quiero dar no sé si está acá presente franco que nos ayudó el fin de semana pasado a instalar todas las bateas de Mercurio y gracias a él bueno pudimos hacerlo muy rápido a su talento y bueno ya está ya está funcionando la disquería ahora pasó que yo ahora vuelvo a estar en no puedo ir a la disquería porque estuve en contacto con alguien que dio positivo entonces me estoy quedando en la casa por supuesto claro pero ya la otra semana ya voy a poder ir y a pleno ya está el casetito el casetito ya está en Mercurio así que lo pueden ir a comprar y la semana que viene van a estar solamente dos personas atendiendo porque todo el resto de los Mercurios estuvimos en contacto con alguien con COVID y ahí está Tomato va a estar atendiendo Nadia y un amigo que viene a a ayudar así de onda para que se pueda abrir que es Frady que Frady también acaba de sacar disco nuevo un disco de canciones así en guitarra instrumental muy lindo lo pueden escuchar buenísimo vi que mirá estoy viéndolo acá apúrense a comprar la edición limitada del caset de vivo en pijama porque ya quedan quedan ocho nada más salieron cincuenta puede ser hay una edición de cincuenta ¿dónde dice que quedan ocho? en Bandcamp ah ok esos son los que están en México acá hay bueno en México en México huelan muy rápido que bien buenas noticias de una bueno estaremos muy atentos entonces para para hacerle el aguante a Mercurio así como ustedes lo hacen a toda una escena de música desde hace muchos años de música argentina y música independiente sobre todo así que estaremos al tanto para no sé hacer un support en algún festival virtual o la que pinte en principio creo que vamos a poner las remeras por flash cookie y agitar esa o sea que para ayudar a la disque te compres una remera y también pensábamos hacer un pasa que a mí esas cosas no me gustan pero decir bueno doná plata pero eso doná café me gusta más la del cafecito viste ese que invitás a alguien a un café y te lo tomás después cuando cuando se pueda le pagás el café ahora está bueno eso como es como un postearon eso pero no investigué qué significaba exactamente claro mira claro le invitas a un café así te invito a un café después cuando podemos lo tomamos ponele hay muchos periodistas y escritores que están echando mano a esa y si tengo que sumar alguna ideita más para Mercurio hay muchos DJs amigos que están haciendo movida de delivery bicicletas así que se puede organizar un poco la disquería la distribución después como ¿no? esa es esa es increíble bueno te voy a tirar una primicia en la semana que viene o la otra sale la sale la web de Mercurio con todo el catálogo online entonces los tremendo van a salir ¿sabés cómo? entonces está bueno tener data y gente que lo sube porque Posta está muy peor yo después nos pongo en línea desde ya a un par de amigos Vintage Alejo Daluz hay un par ahí que están pedaleando Gigoleta otra amiga también bueno un par de gente que agarraron las bicis bueno Fages vamos a seguir sumando en la resaca del domingo vamos a volver a ponernos en estado así que te quiero agradecer un montón y me encanta escucharte estamos ahí guardalo este live un rato que después mi amigo Axel lo baja lo pega con el otro y lo subimos a YouTube para que la gente le quede ahí un poco de esta charla y se pone al día me encanta buenísimo beso grande igual gracias por esta invitación espero que nos veamos pronto en algún lado festufa ok también a ti